Hoy recuerdo esos días que te amaba Lo que pedías como un tonto te lo daba Tú me dejaste, me cambiaste por ser pobre Y ahora vienes a decirme que me extrañas ¿Ya para qué? Si yo ya no te quiero ¿Ya para qué? Mataste mis sueños ¿Ya para qué? Si no tienes vergüenza ¿Ya para qué? Tú no vales la pena ¿Ya para qué? Después que me dejaste ¿Ya para qué? Si mi amor lo traicionaste Yo por ti daba la vida, no importaba Yo te seguía, te ayudaba y te cuidaba Pero ahora no te salgo ni a la esquina Y ya no vuelvo a creer en tus mentiras ¿Ya para qué? Si te quise con el alma ¿Ya para qué? Si me sé todas tus mañas ¿Ya para qué? Me buscas y me llamas ¿Ya para qué? Si al corazón no se le engaña ¿Ya para qué? Después que te negaste ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si mi amor lo traicionaste ¿Ya para qué? Si mi amor lo traicionaste ¿Ya para qué? Si te quise con el alma ¿Ya para qué? Si mi amor lo traicionaste ¿Ya para qué? Si mi amor lo traicionaste ¿Ya para qué? Si mi amor lo traicionaste